Le dije en la reunión, no está solo, no está solo, y se lo dije, para que sintiera que hay respaldo. La reunión, no está solo, y se lo dije, para que sintiera que hay respaldo. Amigos, amigas, que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, logra convencer al presidente Joe Biden de Estados Unidos para poner en marcha programas sociales en Centroamérica, en especial en el país de Honduras. En Centroamérica, el 50% de la población se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que supera largamente el promedio de 33% de América Latina y el Caribe. La desigualdad en Centroamérica también es sumamente alta. Es por ello que muchas personas que viven en esta zona emigran hacia otros países. La migración centroamericana es resultado de la desigualdad, la violencia y la marginación. Resolver sus causas es parte de los gobiernos. Ante esto, el presidente de México, hace unos días, acude a una reunión bilateral en el marco de la novena cumbre de líderes de Norteamérica. El presidente López Obrador y el presidente Biden acordaron un plan de inversión conjunta para hacer frente a la migración. El presidente Joe Biden de Estados Unidos planea invertir más de 30 millones de dólares en un plan que ha trazado junto a México para crear oportunidades y potenciar el desarrollo en Centroamérica, que ya ha empezado a implementarse en Honduras y se extenderá al resto del Triángulo Norte y el Sur Mexicano. Este programa se llamará Sembrando Oportunidades. Así lo confirmó el presidente de México y se espera que beneficie a 540 mil personas en Centroamérica y el Sur de México. Fue muy bueno el encuentro. Tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida. De modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta, Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro. Revisamos una agenda. A partir de que visitó México hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. Al presidente Andrés Manuel López Obrador ya le notificaron sobre este programa de Estados Unidos en Honduras. Estados Unidos está poniendo más de 30 millones de dólares, un número que va a seguir incrementando y que México aportará también varios millones de pesos. Es algo que tiene muchos vínculos con el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador conocido como Sembrando Vida, que está tratando de crear oportunidades de trabajo en México y Centroamérica, explicó el asesor del presidente de Estados Unidos. Sembrando Vida es un programa del gobierno federal, que se trata de uno de los proyectos eje de la gestión del presidente mexicano, en el que habitantes de zonas rurales reciben un ingreso a cambio de sembrar y cuidar árboles en sus parcelas. En ello laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5 mil pesos mensuales, equivalente a unos 250 dólares al mes. Ahora con el programa Sembrando Oportunidades tendrá, entre sus objetivos, hacer frente conjuntamente a las causas de raíz de la migración en Centroamérica, aumentar la forma sostenible los ingresos para los pequeños productores agrícolas y reducir la deforestación en el sur de México. La iniciativa, que ya ha empezado en Honduras, está coordinada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocidas por sus siglas como Amexid, y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De acuerdo con un comunicado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el programa Sembrando Oportunidades tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes de Honduras los conocimientos y la experiencia que llevarán a un empleo a largo plazo y apoyar sueldos más altos para los granjeros o productores agrícolas en el entorno rural, lo que reducirá el riesgo de la migración irregular. Es solo el inicio de una alianza entre los Estados Unidos y México, para poder invertir en el sur de México y en la parte norte de Centroamérica. Desde la primera conversación que tuvo el presidente Biden con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que invertir en el sur de México y en Centroamérica tiene que ser una parte central de nuestra alianza y colaboración entre los Estados Unidos y México. Como vemos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca la forma de apoyar a las familias de los países centroamericanos para que tengan trabajo y asimismo se queden en su tierra, cultivando el campo con este nuevo programa social, sembrando oportunidades. El presidente de México respalda la decisión del presidente Joe Biden de Estados Unidos con la decisión de implementar este nuevo programa social en Centroamérica y le dice que no está solo. Veamos. Esta iniciativa del presidente Biden. Yo le dije en la reunión trilateral que él tenía propósitos humanistas y que sintiera que no estaba solo en su propuesta de apoyar a los migrantes. Hasta le dije en la reunión, no está solo, no está solo. Y se lo dije para que sintiera que hay respaldo. Estoy seguro de muchos mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Son 38 millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Para tener la idea, para seguirlo difundiendo, el segundo grupo de hispanos son los puertorriqueños, hermanos puertorriqueños, cinco millones, y el tercer grupo son los hermanos cubanos, cuatro millones para 38 millones de mexicanos. Por eso vamos a estar pendientes de que esta iniciativa sea apoyada tanto por legisladores del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Andrés Manuel López Obrador, quien busca la paz y la igualdad de los pueblos y países, aboga por las naciones hermanas del continente para que tengan una vida mejor. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de este nuevo programa social en el cual el gobierno de Estados Unidos formará parte para ayudar a los países de Centroamérica? Déjenos sus comentarios. Nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias. 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 Gracias.